Que, recordarle al señor ministro, que primero el... Bueno, las elecciones generales, que ganaron, por mayoría, ganaron con un programa electoral. Que incumplieron, menos. Que incumplieron. Menos la ley de la bolsa, que luego se volvió a hablar. Yo también hice una reflexión, y es que si la economía moderna nos ha enseñado algo, esto puede aumentar el PIB de un país, pero aumentando la pobreza. Voy a hablar de datos. En los últimos 35 años, el IPC ha crecido por encima de los salarios, un 30%. ¿Qué quiere decir? Que somos más pobres hasta hace 35 años. Les podría preguntar a mi compañero, ¿cuál es de ellos? ¿O estarían en trabajo por unos 200 euros? ¿Quiénes dirían? ¿Trabajo por unos 200 euros al mes? Todo. Si el día de hoy dice que eso no es ni clase media, no es ni clase media. La clase media está por encima de eso. Hace 5, 6, 7 años, un meteorista era una prestada. Ahora, un meteorista tiene suerte. Por otra parte, siempre nos fijamos en Alemania. Y Alemania, creo, si no me equivoco, que su abastecimiento de energía renovable es de un 30%. Yo no encuentro lógica subvencionada renovable para luego grabarla. No encuentro ninguna lógica. Alemania no tiene casi nada de sol para nosotros, y un 30% es de energía renovable. Al igual que en un puesto lógico que no se me permita ser autosuficiente energéticamente. Yo, por ejemplo, no puedo comprar Tesla. ¿Sabes qué es Tesla? Es una tecnología que se realiza en América, en la cual cuesta sobre 2.500, 3.000 euros, y podría ser yo solo en mi casa. Pero no puedo hacerlo. Me abultaría el gobierno. Yo no entendería si el gobierno tuviese una... Es decir, que la empresa energética sea del Estado. Pero son privadas. ¿Qué lógica tiene grabar la energía renovable y luego subvencionar, por ejemplo, el carbón? No encuentro ninguna lógica. Si me puedes explicar por qué la subvencionan y luego la graban, porque no la tienen. Gracias. Muy bien. Voy a intentar responder a todas las cuestiones que ha planteado. Pero, programa de gobierno, cumplimiento o incumplimiento. En el discurso de investidura había muchos compromisos del presidente Rajoy, en la mayor parte de los cuales yo puedo acreditar que se ha cumplido. Fundamentalmente hay dos grandes compromisos. Allí donde hay recesión, que haya crecimiento. Es evidente. Que estaba una recesión y hoy estamos en crecimiento. Allí donde hay destrucción de empleo, que haya creación de empleo. Y es evidente. Donde se destruía empleo, hoy se está creando empleo. Pero podría añadir incluso que donde antes había más empleo inestable, hoy es más tarde. Doy un dato. Esto se puede contratar porque es fuente de espíritu nacional que está diciendo. En el año 2011, contratación indefinida era el 69% de toda la contratación. Cinco años más tarde, en el 74. Por tanto, no hay destrucción de empleo, hay más creación de empleo y más creación de empleo inestable. Si se me pregunta, y eso es todo lo que hay que hacer, digo no, pero eso marca la tendencia para lo que se pueda hacer en el futuro. Insisto, si no se vuelve a las políticas que nos llevaron justamente a aquella situación que fue la mayor recesión que hemos tenido en nuestra vida. Ahora, si se me pregunta, y ustedes no han cometido errores, claro, incumplimiento. Nosotros dijimos en el programa electoral, por ejemplo, en línea con lo que el Partido Popular ha hecho siempre cada uno, que íbamos a bajar los impuestos. Llegamos y subimos. El tipo impositivo del IRPF. Subimos el tipo impositivo del impuesto sobre sociedad. Y el tipo impositivo del IVA también lo subimos. Con un realismo, incumplimiento. También es verdad que dijimos en aquel momento, subimos los tipos impositivos, porque si no es imposible, metafísicamente imposible, reconocer el más importante del déficit que tenía la economía española, que era el déficit público. ¿Por qué eso es lo que nos ha dado la confianza? Es decir, ¿por qué hoy, cuando antes el rendimiento del bono antes solo teníamos que pagar un 7,5%? Hoy hay emisiones a 10 años que se hacen al 1,8% y emisiones a 3%, ¿dónde? Emisiones a 3 meses, ¿dónde le pagan al reino de España? Por tener deuda de España. ¿Qué ha cambiado ahí? Ahí ha cambiado la generación de confianza. ¿Qué te da la generación de confianza en una economía? Que tú seas capaz de controlar las cuentas públicas. Eso es lo que a España la ha salvado de la precisión, insisto, con muchísimo que queda por hacer por delante. Por tanto, ahí hay un incumplimiento raro. Y después hay cosas que no hemos hecho bien. Claro que no hemos hecho bien. Si a mí me preguntan, ¿han gestionado ustedes bien los casos de corrupción que han ido apareciendo a lo largo de estos cuatro años? Yo les digo, no los hemos gestionado bien. Son casos de estos cuatro años, no, pero me da igual que no los hemos gestionado bien. Y si me caen, díganme qué gobierno en toda la etapa democrática ha legislado tanto, no digo para acabar, pero sí para quizá que ponerle más difícil a los corruptos y corruptores que se corrompen. Ley de transparencia, no había. Importante de la transparencia, no había. Ley de actividad económica y financiación a los partidos, para calificar la financiación de los partidos. Ley de la autocarga de la administración, ninguna. Ninguna legislatura ha habido tantas administraciones y sin embargo, de reconocimiento, lo digo. No hemos gestionado bien. Y de nuevo, creo que también ha habido errores en cuanto, a veces se dice la comunicación. No, yo creo que es algo aún peor. No hemos hecho políticos. No hemos estado más pendientes de cuáles eran los problemas que se estaban percibiendo. ¿Por qué? Porque estamos, es verdad, en la obsesión de sacar la economía española adelante. Adelante, se ha hecho, se ha hecho con un coste político. Eso no lo reconozco. Tema de la renovable. Y dice, ¿por qué incentivan a la renovable y después le ponen impuesto? Permítame decirte una cuestión. Los impuestos que hay a la renovable son exactamente iguales que a cualquier tipo de tecnología. Lo que hay es un impuesto a la generación. A la generación de electricidad se genere con una termosolar, con una central térmica, con una central nuclear, con una central hidroeléctrica. Ahí hay un impuesto que pagan todas las tecnologías. Y lo que hay también, en el caso de la renovable, que es un sistema para incentivar, producir electricidad con renovable. Ese sistema es un sistema que en España estaba basado en un sistema de clima y que lo hemos cambiado. ¿Por qué lo hemos cambiado? Porque era insostenible, diversivamente. ¿Por qué era insostenible? Para que se haga una idea. Año 2011. El coste medio de generar una unidad de electricidad, un megavatio, eran 50 euros. 50 euros los que prestaron. Por tanto, el que producía un megavatio, la empresa que lo producía, percibía 50 euros. Pero si ese megavatio era producido con energía eónica, el que lo producía, no percibía 50 euros, percibía 90. Y la diferencia de 50 a 90, 40, que era la prima, por cada megavatio. ¿Qué era lo que percibía? Porque había que incentivarla, porque son energía limpia, contribuyen a los objetivos de emisiones, etc. Ahora, ¿quién pagaba esos 40 euros? Esos 40 euros los pagó al sistema. Oigan, ¿y quién es el sistema? Todos nosotros, en la factura electrónica. Eso sí se producía con energía eólica. Pero si se producía en vez de energía eólica, con tecnología termosolar, el que obtenía ese precio, no tenía ni 50 ni 90. Obtenía 225. Y la diferencia entre 50 y 225, es decir, 175, era la prima. ¿Quién la pagaba? El sistema. ¿Quién era el sistema? Todos nosotros. Pero si era fotovoltaico, no percibía ni 50, ni 90, ni 225. El que producía con fotovoltaica, o a 250 euros. Solo un precio medio de 50. Y los 400 euros de diferencia por cara de barato, ¿quién lo pagaba? El sistema. Es decir, todos nosotros en la factura de la luz. ¿Cuánto subió la factura de la luz en España? Entre el 2004 y el 2012, por tanto incluyo también, el primer año de esta legislatura. Un 82% acumulado. Una familia media pagaba un recibo de 30 euros en el año 2004. Familia media en España es el 60% de la familia. En el año 2012 se estaba pagando cerca de 60 euros. ¿Bien? Era un sistema de incentivo insostenible. Y como era insostenible, había que cambiarlo. Porque si no, el sistema eléctrico había ido directamente a la quema. Porque esa deuda que se iba acumulando cada año, que se conoce como el de este eléctrico, ya había llegado a 30 mil millones. ¿Cuál es problema de la deuda? ¿Programa la deuda? ¿Qué pagaba? Y esa deuda le generaba una monetización de principales intereses cada año de unos 2.600 millones de euros. ¿Quién lo pagaba? El sistema. ¿Quién es el sistema? Todos nosotros. ¿Dónde? En la factura. O sea, sí es importante el tema de corregir los dos precios de déficit y de tener un sistema en equilibrio. Pues bien, el déficit en el sector eléctrico ha desaparecido. Y entre otras cuestiones ha desaparecido porque dentro de la reforma hemos modificado el sistema de incentivo a la renovable. ¿Significa que este gobierno ya no apuesta con la renovable? Por lo contrario. Fíjense si apuestamos más. Hemos quitado el sistema de primos. Y ahora el que produce con renovables tiene otro tipo de incentivo. ¿Qué incentivo es? Pues un incentivo de aplicarle una rentabilidad razonable al coste de la inversión. Si usted tiene un coste de inversión de 100, la inversión es a 25 años y durante cada año de los 25, usted va a decidir no solo el precio, dependiendo de la intensidad, que se lo paga en todo caso, sino además una rentabilidad. ¿De cuánto? Del 7,5%. Yo pregunto. ¿Conoce alguien aquí algún negocio, en alguna actividad de la economía, de todo el mundo en ningún país que por ley tenga garantizado una rentabilidad del 7,5%? Yo no lo conozco. Es más, uno lleva dinero a un banco para ponerlo a plazo fijo, y hoy no integran, pero ni el 0,7%. 7,5%. ¿Y sabe por qué se estableció un 7,5%? Se estableció porque en el momento de fijar esa rentabilidad razonable era en junio del año 2013, también el sector eléctrico, se aprobó finalmente en diciembre del 13. Y en junio del año 2013, el rendimiento del bono al tesoro a 10 años estaba en el 4,5%. Ahora estamos debajo del 2. Y a ese 4,5% se le añadieron 300 puntos básicos, 7,5%. ¿Qué es lo que cumple ahora 2015? Y ya el rendimiento del bono al tesoro no está en el 4,5%, está por debajo del 2. Mira el margen que hay de rentabilidad. ¿La rentabilidad razonable es algo que se ha inventado el gobierno? ¿De dónde viene? Del Tribunal Supremo. ¿Por qué ha aceptado el Tribunal Supremo la doctrina de la rentabilidad razonable? Porque es una cuestión. Y es que en el año 2010, no este gobierno, no lo anterior, cuando vio la que se venía encima, con el sistema eléctrico, volvió a plazo sobre sus propias normas y empezó a reducir los plazos de regeneración y de energía fotovoltaica y también los niveles regenerativos. Y las empresas que se dieron aceptadas recurrieron al Supremo y al Supremo en una sentencia luego del año 2012 y dijo, es muy razonable que el gobierno anterior haya modificado el criterio. ¿Por qué? Porque es que las empresas y los negocios también tienen que atender al ciclo económico. No es posible que en un momento de recesión, como estábamos en España, aquí hubiese empresas que cerraron todos los días, gente que perdía el trabajo todos los días y sin embargo no hubiese una actividad, oiga, aquí pasa lo que pasa, yo sigo con rentabilidades cercanas al 30%. Eso no es posible. Lo decía el Tribunal Supremo. Por tanto, debimos directamente de esa orden. Y tercera cuestión, que no sé si lo hacemos un poco con lo que me dice, que habla de los impuestos, el día no sé si tenía que ver con esto, que se habla del impuesto al sol y de por qué yo no me puedo instalar en mi casa. Impuesto al sol. Impuesto al sol existe hoy. Impuesto al sol existe, es alguien que está viviendo por aquí. lo normal es que venga de las centrales térmicas quemando petróleo, porque en Canarias el 93% de la electricidad se ha llevado a un tipo de petróleo, pero ahí el 7% tiene origen eólico y fotovoltaico. Supongamos que esta luz que estamos teniendo aquí en estos momentos está viviendo de origen fotovoltaico, cosa que no sabemos. En esa luz, esta facultad, cuando paga la factura, está pagando tres cosas. Está pagando lo que cuesta generar la electricidad, es decir, el término de la energía. Eso supone en la factura un 38% aproximadamente. Luego está pagando los impuestos, que se pagan en todas partes, y luego está pagando una serie de costes, que son costes del sistema, transporte, distribución. En esos impuestos, en esos impuestos, el que esto sea solar, no le exime. Es decir, hoy, si estamos viviendo un puerto fotovoltaico aquí en Canarias, que sepamos que está pagando impuestos. No sé si a eso se le puede llamar un nuevo impuesto a solos, pero hoy hay un impuesto que estamos pagando por eso. ¿Qué hace el gobierno cuando regular el autoconsumo? El gobierno lo que hace es, oye, para intentar aumentar el peso de la renovación en el mix total de energía. Y para intentar ir a un sistema de generación distribuida, es decir, que cada coaxe pueda generar su electricidad, vamos a regular, por ejemplo, porque me da la gente en España, el autoconsumo. ¿Y qué es el autoconsumo? El autoconsumo, usted se toma una placa, se la instala en su casa, y lo que se autoproduce, se lo autoconsume. Y no para a nadie, ni generación de electricidad, ni impuestos, ni ningún otro coaxe. Se olvida totalmente así. Yo me mezclaro, yo me lo produjo, yo me lo autoconsumo. Autoconsumo y autocroducimiento. El problema, es que a veces, uno se pone una placa, que tiene una capacidad de generación de 10, pero que consume 13. Y dice, claro, ¿pero no faltan 3? Y dice, oye, pues si me faltan 3, cuando yo llegue a la casa, quiero, oye, darle al interruptor, y que se encienda la luz. para tener esos 3, me tengo que ir al sistema, me tengo que enganchar, para que cuando no tenga suficiente, el sistema me pueda dar electricidad. Y entonces, tienes que pagar, lo que es el transporte, lo que son las redes de definitiva. Y tendrás que pagar también, cuando compras esa electricidad del sistema, los impuestos que hay, implícitos. Y tendrás que pagar también, para que está generando esa electricidad. Pero eso no es autoconsumo. Si tú tienes una placa que te produce 10, y tú consumes 13, tú de autoconsumo tienes 10. Y los otros 3 no es autoconsumo, está yendo al sistema, a consumir de sitio. ¿Qué ocurriría, si tú te instalara, una placa en tu casa, y cuando no tuviese, acudiese al sistema, y no pagara los costes en el sistema? Porque esa idea, la figura que ustedes conocen, que se da en teoría económica, es el free rail, que es el que consume, a costa de lo que pagan los demás. Luego, fíjate que no solo no hay impuesto al sol, sino lo que hace la regulación de autoconsumo, es que tú puedas autoconsumir, sin pagar no solo impuesto al sol, sino sin pagar la generación, y sin pagar ningún tipo de costes, y de peaje. Lo que creo, es que también sobre esto, hay mucha literatura, primero que te digo, literatura que nadie tiene que ver, con la realidad. Antes me decías, ¿por qué en España no se puso una mayor apuesta? Para que la generación de electricidad con renovables, sea como en Alemania el 30%. ¿Saben cuánto se puso la generación con renovables en España, durante el año 2012? No fue un 30%, ni un 40%, fue un 43%. Hoy la electricidad en España, se genera en un 43% con la energía renovable, pues tenemos un 20% de nuclear, tenemos un 20% de carbón, el carbón. El carbón, es un sector, que era mucho más importante en España, que ahora, pero estoy de acuerdo con lo que decías, que en España es un momento, en el que, se impulsó al propio tiempo, energía renovable y carbón. ¿Cómo se impulsaba el carbón? Con una política de subsidios al precio, porque el carbón español, es un carbón más caro y menos eficiente, que el carbón importado, y eso es el tema, lógicamente, problemas de empleo, actividad, etc., en las cuentas mineras. Pero todo eso, ha ido reestructurándose, no deja, desde el año 91, en el año 91, para empezar, en España, había una producción de carbón, de aproximadamente unas 20 millones de hectáreas, y el año pasado, 3,4 millones de hectáreas, había 45 mil personas, hace 25 años, trabajando en el sector del carbón, hoy no llegan, ni tan siquiera, a 3 mil, pero sí que es verdad, que el carbón, va a seguir teniendo, una cierta consideración en el mix, prácticamente, con los consumos estudios, de la Agencia Internacional de Energía, el mix de los próximos años, en la generación, de electricidad, va a ser, aproximadamente, el mix, digamos, por medio mundial, 25% renovable, 25% carbón, 25% gas, y 25% petróleo, nosotros en España, estamos, desde el punto de vista, de lo que es la electricidad, pues en un porcentaje, ya tengo, del 43% menos, perdónenme, ya tiene mucho, pero no. Yo por aquí, por la universidad, estamos en la línea, de atraer, esto ya, tanto de cada uno, como un poco, para la doctora, y alguien tiene que ir a aprender, el mundo. Yo, si no le voy a dar la palabra, antecarro, que va a ser la semblanza, del propio ministro, que yo creo que tiene, y necesita poca presentación, pero para al menos, se vea cuál es la trayectoria, que algún estudiante, el cual uno de ustedes, se debe seguir, para hacer que llegar, a ese nivel de desarrollo profesional. Muchas gracias. Decirles que, don José Manuel Soria, le he licenciado, en ciencias económicas empresariales, carrera que estudiamos, en nuestra facultad, además, es técnico comercial, y economista de la empresa. Ha desarrollado, una gran actividad, en la administración pública, ha habido estado, de analista de mercado, en Venezuela, en el Caribe, jefe del gabinete, de la Secretaría General de Comercio, en cuanto a su actividad docente, porque también ha sido docente, es profesor, de macroeconomía, y economía internacional, en el Centro de Estudios Comerciales, de Madrid, y ha impartido, con muchas conferencias, sobre economía internacional, y gestión municipal, en Polaracarela. Además, ha desarrollado, una importante actividad empresarial, entre las que destaco, porque es muy extensa, presidente de la zona, de la Palma, presidente de la Sociedad de Provoción, de Gran Canaria, presidente del Consejo de Recuerdos, de Gran Canaria, consejeros, de Cárdenas, etcétera. Y luego, en cuanto a su actividad política, a lo mejor, lo encontrarán bien aquí, si no soy actividad académica, pues a ver, que ustedes, que los canales responsan, además, todos los que se necesitan, en cambio, yo sin vacilación, creo que me lo que me gusta, es escuchar, la experiencia, y todo lo que conoce, el señor presidente de Provoción, de Patricumbre, y de la ley. Gracias. Hace 10 años, no existía Spotify, hace 10 años, no existía YouTube, hace 10 años, no existía Facebook, no existía Facebook, y hoy, todas esas aplicaciones, han cambiado, radicalmente, la manera en la que escuchamos música, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que nos relacionamos, pero todos esos cambios, siendo cambios, extraordinariamente importantes, son cambios, muy menores, en comparación, a lo que la interconectividad, digital, nos va a deparar, a lo largo de los próximos años, ocurre, que esa conectividad, ha ido aumentando, en progresión geométrica, y ahora, el salto es exponencial, y por tanto, el ritmo de los cambios, va a ser mucho más profundo, de aquellos, que hemos conocido, a lo largo de estos últimos años, y ese ritmo de cambio, está afectando, a la industria, ahí está, la importancia creciente, de la industria digital, la industria 4.0, la conexión, de la máquina convencional, con el internet, de todas las posibilidades, nuevas de fabricación, la impresión en 3D, las infinitos datos, el cloud computing, el big data, etcétera, etcétera, y el turismo, también en uno de esos ámbitos, que está, muy condicionado, en cuanto a su evolución, por la capacidad, de digitalización, que tenga, el turista, es cada vez, más turista digital, el turista, cada vez, se informa más, a través de un teléfono inteligente, a través de una tableta, a través de cualquier otro dispositivo, inteligente, y lo hace, antes de plantear el viaje, durante el viaje, y después del viaje, por tanto, todo cambia, el turismo tiene extraordinarias oportunidades, pero, tenemos que ser, capaces, de adaptarnos, a esos cambios, solo hay, dos alternativas, o nos adaptamos a los cambios, o nos adaptamos a los cambios, porque no hay ninguna otra alternativa, fuera, de la adaptación, de esas profundas, modificaciones, a las que estamos, asistiendo, hace algunos años, prácticamente, todo el mundo, sin excepción, entramos probablemente, en la que fue, una de las mayores, etapas, o sea, que hayamos conocido, en nuestras vidas, desde el final del año 2007, y sobre todo, desde el año 2008, también ocurrió, en España, y otros países europeos, que hemos estado en recesión, desde el año 2008, hasta el año 2014, y a principios de esta legislatura, que ahora termina, la economía española, tenía, una serie de desequilibrios, muy profundos, desequilibrios, que impedían, adentrar, la economía española, por una senda, de crecimiento, no solo, que estábamos, en recesión, sino que estábamos, en un fortísimo, proceso, de destrucción, de empleo, a veces nos olvidamos, pero entre el año 2008, y el año 2011, durante esos cuatro años, en España, se destruyeron, 3 millones, 400 mil empleos, significa, que 3 millones, 400 mil personas, que en 1 de mes, del año 2008, tenían un empleo, el 31 de diciembre, del año 2011, habían perdido el empleo, quiere decir, que al lado, de esos cuatro años, en promedio, durante cada uno de los días, de los 365 días, del año, de cada uno, de esos años, en España, se vendían, 2 mil, 200 empleos, 2 mil, 200 personas, que cada día, al despertar, estaban asiliadas, a la seguridad social, y por la noche, cuando iban a dormir, engrosaban, una lista, de recente, y eso generaba, una situación, ciertamente, muy desfavorable, principal, el mantenimiento, del Estado, del bienestar, para pagar las pensiones, para pagar las prestaciones, por desempleo, para hacer, frente a rentas de inserción, para hacer, frente a ayudas, de la dependencia, porque lógicamente, cuanto, más paro, menos cotización, menos paro de impuestos, menos recursos, más déficit público, menos confianza, en la economía, mayor riesgo, mayor tipo de interés, de tu financiación internacional, todo eso, era lo que llevaba, a que hace cuatro años, prácticamente, había un consenso, dentro, y fuera de España, en relación, a que España, necesitaba, un rescate, por parte, de las instituciones, europeas, ya se habían producido, en algunas economías, europeas, el caso de Irlanda, el caso de Portugal, el caso de Grecia, que llevaba, entonces, el rescate, antes del tercero, que se ha producido, este año, ¿qué hubiese comportado, el rescate, de la economía española? Rescate de la economía española, hubiese comportado, en primer lugar, la sesión, que manumeró, la sesión, de tu soberanía, económica, en favor, de instituciones, comunitarias, del Fondo Monetario, del Banco Central, europeo, y de la Comisión, de tal forma, que a partir de ese momento, no eras tu gobierno, quien tomaba, tus decisiones, sino que te venían, marcadas de forma, este es un tema, no de loco, pero había un tema, aún peor que ese, atendiendo a la experiencia, de los rescates, en otras economías europeas, un rescate, habría comportado, incrementos, de instituciones, hasta el 20%, en el nivel, de las pensiones, habría comportado, de instituciones, en el entorno, del 15%, en el nivel, de los salarios públicos, también, en el nivel, de salarios privados, habría comportado, incrementos, de los tipos, de la disposición, indirecta, que lleva toda España, en el caso, de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde luego, por encima, del 20%, tal como había ocurrido, en otras economías, por tanto, habría supuesto, un coste, y un lácter, para la economía española, ciertamente, difícil, de asimilar, en aquellos momentos, y esa fue la razón, por la cual, la decisión, del gobierno, bajo el liderazgo, del presidente Rajoy, fue sacar, esto, con nuestros propios medios, no por los medios, del gobierno, sino por el esfuerzo, de toda, la sociedad, española, lo que hace un gobierno, es fijar el marco, fijar el entorno, y fijar la rosa, al final, las decisiones, son decisiones, de las personas, de las familias, y de las empresas, y por tanto, la decisión, fue fijar, aquel marco, y para fijar un marco, hay que fijar, una política económica, y la política económica, fue una política, dirigida, a, corregir, los desequilibrios, que había, en aquel momento, desequilibrios, como el déficit público, habíamos comprometido, los objetivos de déficit público, para el año 2011, del 6%, el déficit público, final, en el año 2011, fue del 9,3%, y nos habíamos definido, un 50%, más, de lo que era, el objetivo comprometido, ¿cuál es la implicación, de un déficit público? Ustedes lo saben, ustedes lo han estudiado, cuando tú no eres capaz, de, ajustar, tus propias cuentas públicas, a quien, que te tiene que prestar dinero, o que te puede prestar dinero, le consigue de ti, y o una de dos, o no te lo presta, o te lo presta, y te cobra mucho más caro, a tu vecino, que en cambio, tiene, una situación más saneada, de tus cuentas públicas, eso fue lo que llegó, a que en el año 2012, la famosa prima del riesgo, alcanzara casi los 650 puntos básicos, llegamos a tener 139 puntos básicos, y el coste, de la financiación internacional, de la economía española, llegó a estar, en el 7,5%, eso era el rendimiento, del bono, al tesoro, a 10 años, había más déficit, otro déficit, sustancial, era el déficit de empleo, les digo, o ese ritmo, de destrucción de empleo, al que antes me refería, 2.200 empleos, cada día, déficit exterior, esto es decir, necesitaba, una política clara, una política, que fuera encaminada, en primer lugar, a la consolidación fiscal, es decir, a ajustar, a arreglar, las cuentas públicas, del conjunto, de las administraciones, de los dirigimientos, de las comunidades autónomas, del propio Estado, pero exigía también, una serie de transformaciones, profundas, en lo económico, eso que denominamos, reformas estructurales, que probablemente, llevaban tiempo, que estaban pendientes, y que no se habían hecho, reformas en el ámbito laboral, reformas en el ámbito financiero, reformas en el ámbito energético, en la educación, en la justicia, etcétera, etcétera. Bien, han pasado 4 años, ahora, no estamos en recesión económica, bueno, lo primero, han pasado 4 años, y no podemos decir, que de la crisis económica, hayamos salido totalmente, con una razón, muy sencilla, y es que en España, todavía, hay 21% de paro, que son los paros registrados, hay más de 4 millones de personas, que quieren trabajar, y no pueden trabajar, en Caracas, hay más de 180 mil personas, que están en paro, que comportan una tasa, de aproximadamente, un 28%, por tanto, mientras, la situación, de desempleo, sea esa, nadie, desde luego, el gobierno, no lo va a decir, puede afirmar, que se haya salido, de la crisis, porque esa, no es una buena noticia, esa es la mala noticia. Ahora bien, desde el punto de vista, de la tendencia, de destrucción de empleo, ha habido cambio, ha habido cambio, ¿por qué? Porque hoy, ya no se destruye empleo, hoy se está creando empleo, no por parte del gobierno, lo están creando, las empresas, se está creando, en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector de los servicios, dentro del sector de los servicios, en el sector turístico, vuelve, a crearse empleo, en el sector, de la construcción, pero es verdad, que todavía, es un empleo, insuficiente, la buena noticia, la buena noticia, es que entre el año 2014, y el año 2015, en España, las empresas, han creado, aproximadamente, un millón de empleos, y si persiste, la política de reformas, durante los próximos cuatro años, es posible, en España, crear, aproximadamente, medio millón, de nuevos puestos de trabajo, también nos ha venido bien, hay que reconocerlo, la nueva política, del Banco Central Europeo, de garantías, de inversiones, de liquidez al sistema, para evitar, movimientos especulativos, hacia, la economía, española, y hacia toda la economía, de la zona euro, eso también es verdad, pero me parece, en que esos factores, que son, externos, exógenos, objetivos, operan, de la misma manera, al menos, para todas las economías, de la zona euro, un petróleo barato, un tipo de euro depreciado, la nueva política, del Banco Central Europeo, juega, el mismo papel, para Italia, para Alemania, para Francia, para Colombia, para Portugal, para España, y para todas, las economías de euro. Y la cuestión relevante es, ¿por qué en España, hoy, se está creciendo, en términos, interanormalizados, del 3,4%, de acuerdo al último dato, del tercer trimestre, pero con una previsión, de crecimiento, del 3,2% para este año, de 2015, cuando la media de crecimiento, de la zona euro, es menos de la mitad, el 1,5%. En Alemania, la previsión de crecimiento, es del 1,5% posible, Reino Unido 2,2%, Francia 1,1%, Italia 0,8%, ¿cuál es el factor diferencial, de ese crecimiento en España? El factor diferencial está, justamente, en las políticas de reforma, y en la política de consolidación, fiscal, que se ha desarrollado, a lo largo de estos cuatro años, que son políticas, ciertamente, muy complicadas, se los puedo asegurar, que no ha sido un aspecto fácil, para el gobierno, aplicar este tipo de políticas, porque, son medidas, los que comportan, un nivel, de impopularidad, muy elevado, son medidas, difíciles de adoptar, difíciles de explicar, y aún mucho más difíciles, de entender, por parte de los ciudadanos, pero también hay una cuestión, cuando, se reciben unas elecciones, un caudal, de apoyo y confianza, como las que recibió, el partido que sustenta al gobierno, en las pasadas elecciones generales, ahí se están pasando, y ya es muy claro, porque en España, no se prodiga mucho, la mayoría de los grupos, una gran mayoría, en el año 82, que obtuvo el PSOE, una en el 2000, que obtuvo el PP, otra, en el 2011, el Partido Popular, pero no se prodiga mucho, cuando hay, mayoría de esa naturaleza, se está pasando, un mensaje muy claro, y es, hay que cambiar, la situación, en la que estamos, y por tanto, el gobierno es, muy consciente, de que todo eso, ha comportado un costo, lo hemos visto, en las elecciones, que bloquean, de mayo, del año 2014, lo hemos visto, en las elecciones locales, y autonómicas, del año 2015, pero al final, lo cierto es, que el gran objetivo, de la investidura, que es, la recuperación económica, y la generación de empleo, ese objetivo, se está cumpliendo, insisto, dentro, de la restricción, que supone, que todavía, tengamos más de 4 millones, de desempleados, en toda España, pero, con la buena perspectiva, de que a lo largo, de los próximos años, puede, seguir generándose, empleo, y llegar, a los 20 millones, de empleados, la recuperación, por lo tanto, es una recuperación, clara, podríamos plantearnos, en una recuperación, irrevencible, esto, va a ser así, en todo caso, ocurre lo que ocurre, en mi opinión, no, evidencias físicas, caso, europeo, de Grecia, Grecia, entró en recesión, en el mismo año, que España, en el año 2008, y Grecia, empezó a salir, de la recesión, en el año 2014, probablemente, con todas las cuestiones, que han pasado, y que hemos visto, a través de los medios, de comunicación, de la revisión, en Grecia, durante este año 2015, quizás, podríamos pensar, que Grecia, no ha salido, de la recesión, o no había salido, pero Grecia, en el año 2014, ya tuvo crecimiento, y Grecia, para el año 2015, era la economía, de todas las zonas aéreas, que mayor y mejor, previsión de crecimiento, tenía, tenía una previsión, de crecimiento, del topo más psicológico, sin embargo, Grecia, no solo lo está, creciendo, sino que ha vuelto, en recesión, y además, hemos visto, lo que nunca habíamos visto, desde hace 45 años, en Europa, un corralito, en una economía, de la zona, ¿qué ocurrió? lo que ocurrió, es que, tras las elecciones, de enero del año 2015, en Grecia, hubo, un cambio abrupto, en el siglo, de la política económica, y allí, donde se empezaba ya, a salir de la recesión, volvieron, los desequilibrios, debido a que se volvieron, a las recetas, que no habían funcionado, por tanto, quiero decir, que la recuperación, en España, es una recuperación, clara, de lo reversible, o irreversible, en la vida, es todo, depende, como siempre, de lo que se haga, o de lo que se presenta, en el conjunto, de las políticas económicas, que se aplican. Terrible. Termino diciendo, que desde el punto de vista, de lo que es la formación, de los distintos sectores, en la economía española, no solo, el sector turístico, ha tenido, un comportamiento, que yo creo, que podemos calificar, como direccional, sino que también, por primera vez, en los últimos 15 años, en España, la industria, ha empezado a crecer, el valor, del medio grupo, del sector industrial, por primera vez, aumenta en España, en el año 2014, y todos los indicadores, del sector industrial, a lo largo, de este año 2015, muestran, una tendencia, favorable. En realidad, en España, venía cayendo, el peso del sector industrial, en el conjunto de la economía, prácticamente, desde el principio, de la década del 2000, no era algo, exclusivo de España, eso también ocurría, en otras economías, europeas, ocurría en Reino Unido, ocurría en Francia, ocurría en Italia, ocurría en Portugal, no era alemán, pero probablemente sea, de las excepciones, en esta materia, y al final, eso probablemente, haya aplicado, esa medida, del sector industrial, esa diferenciada, del desempleo, que en España, hemos mantenido, con el resto, de los países, europeos, hace muchos años, había, que en España, decía, que la mejor política industrial, era, la que no existía, hoy, si alguna vez, eso fue cierto, que yo, desde luego, no lo comparto, lo que sí está claro, es que hoy, la mejor política industrial, no sólo es, la que existe, sino la que es, muy dinámica, y comporta, una política industrial, adecuada, al menos, dos niveles distintos, por una parte, tiene que haber estabilidad, macroeconómica, con desintimidos, macroeconómicos, no es posible, que haya inversión industrial, y después, tiene que haber, una política, industrial, activa, y muy dinámica, que intente, digamos, canalizar, financiación, no convencional, hacia lo que son sectores, tractores de la industria, sector, de la construcción naval, del sector, de la espacial, todo lo que tiene que ver, con la digitalización, de la economía, el sector de la automoción, que tiene un enorme, efecto tractor, en España, y luego, también, trazar, una hoja de ruta, como se ha hecho en España, que es, la agenda, para el fortalecimiento, industrial, de España, en el sentido, de que, se adopten, medidas horizontales, no solo, por parte del Ministerio de Industria, sino también, de otros, departamentos de gobierno, cuando se hace, una reforma laboral, para facilitar acuerdos, entre empresas, y sindicatos, eso es, política industrial, cuando se reforma, el sistema financiero, para sanear, los valores, de las entidades financieras, y puede haber, máxima infección, hacia las empresas, eso es, política industrial, cuando se reforma, el sector energético, con el fin, de acabar, con uno de los grandes, déficits estructurales, que había en España, que era, el déficit, en el sistema eléctrico, eso es, política industrial, porque, acabar con ese déficit, permite, como estamos viendo, ir disminuyendo, paulatinamente, lo que pagamos, por la electricidad, tanto economía doméstica, como la industria, de las empresas, en general, por tanto, el camino, de la recuperación, que es un camino claro, puede ser, prevencible, pero desde luego, que continuará, en el caso de persistir, el conjunto, de políticas, que se han venido, aplicando, lo peor, ha quedado atrás, y por delante, lo que tenemos, un poco probablemente, los mejores años, desde el punto de vista, de crecimiento, y prosperidad, que hayamos visto, en España, y que hayamos visto, también, en Cana, con ello, yo concluyo, esta reflexión, que hubo la imposición, de todos ustedes, por si quieren plantear, alguna cuestión, muchas gracias. Según el Fondo Monetario Internacional, España, tiene unas predicciones, de crecimiento, de un 3,2%, muchos, muy superiores, a las que, el gobierno regional, con respecto, a las últimas elecciones, en mayo, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, y en las ciudades, que se han cambiado, los ayuntamientos, etc., por ejemplo, en Madrid, operaciones, y inversiones, tan importantes, como la inversión, en campamento, el champantín, o la renovación, del edificio de España, se han puesto en duda, y esas inversiones, están certificadas, que generarían, muchísimo empleo, ¿cómo creen que afectaría, es no realizar, ese tipo de inversiones, al crecimiento, económico, de España? Gracias. Bueno, yo creo, como principio general, que las decisiones, de inversión, tienen que tomar, las empresas, y los gobiernos, lo que tenemos que hacer, es fijar, el marco, el marco, para que las empresas, actúen. En el caso de Canarias, nosotros, hemos tomado, decisiones, y con Cable, lo que digo nosotros, mi partido, también ha participado, mi partido, en el año 2003, agulló, la moratoria. ¿Cuál es la implicación, de aquella moratoria? Ahora lo estamos viendo. Ahora, en el invierno, no hay cámaras, disponibles, en la comunidad autónoma, de Canarias, para la afluencia, de turistas, que tienen, de milita, a Canarias. El turismo, como antes les decía, es una actividad, que va a más, no va a más. Es verdad, que el turismo, requiere y exige, cada vez, una mayor calidad. Todo lo que sea, para restringir, la actividad económica, siempre, dentro de los marcos, que establecen los gobiernos, yo creo, que va en contra, de la gran fraternidad, de la sociedad, y en contra del empleo. Algunas decisiones, que se han anunciado, por ejemplo, en Barcelona, y en Madrid, yo creo que son decisiones, francamente, contraindicadas. En Barcelona, por ejemplo, se han paralizado, una treintena, de organizaciones, que estaban, dadas ya, para determinados teles, algunos de los cuales, de marcas, que suelen traer, a otras marcas, muy potentes, que al final, cualifican, el destino turístico. No solo Barcelona, que es uno de los, más importantes, destinos turísticos, en España, aparte de lo que supone, la economía turística, de Barcelona, dentro de la ciudad de Barcelona, que es aproximadamente, un 15% y en Madrid, ocurre, pues tres cuartos de lo mismo. Yo creo que los gobiernos, no tenemos que tener, digo los gobiernos, de todos sus distintos niveles, no debemos tener, tanta obsesión, por decirle, a las empresas, qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y por cuánto hacerlo, sino generar, un marco de confianza, porque si no, lo que hace una empresa, es llevarse, la inversión, y llevarse la inversión, es llevarse, la actividad económica, y llevarse, buenos días, señor Soria. Buenos días, estamos en la Universidad de Las Palmas, y el señor Soria sabe, que todos los cambios sociales, todas las revoluciones, tienen del conocimiento, y de la tecnología, como he hecho, que tiene alguna ocasión, ¿no? ¿Sabe que recientemente, con la era industrial, tuvimos que abandonar, las labores agrícolas, y la de pastoreo, y tuvimos que volver, a la nacional. En ese momento, la revolución social, que se presenta, como consecuencia, de las telecomunicaciones, es miles de millones de veces, lo que ocurrió, en aquella época, por lo tanto, la capacidad de adaptación, ha de ser, algo más, que es ponencia. Recientemente, esto la concesa, abierta, presidente telefónico, en su fundación, y el presidente, abierta, entre muchos datos, dio uno, que realmente, es una bomba, que creo que fue un dato, que no se percibió. El señor Marietta, dijo, que la internet, que va a ver, que es la internet, de los objetos, ahora estamos, protocolo 4 de internet, y vamos a acceder al 6. Decía, que en este momento, tan solo había, un 1%, de los movimientos, susceptibles, de interconexión, a través de IPv6, que lo conocen de internet, pero que para dentro, de su cuba, ya la previsión, era de 50.000 millones. Mark Zuckerberg, con toda la política, que tiene el internet, en el global, con la IPv6, que son, 340, 6 millones, de comunicaciones, simultáneas, que se va a hacer, y en este momento, estamos hablando, de la prehistoria, o incluso más, de lo que ha ocurrido, a lo largo, de las revoluciones sociales. Mi pregunta, con todo este cambio, hay un impulso político, y económico, o sea, el poder político, y el económico. Las telemonicaciones, empoderan al ciudadano, cuando haya, mil detenciones, de ciudadanos empoderados, esto no hay que lo impuse, pero tampoco hay que lo para, esa revolución, de empoderamiento ciudadano, a nivel mundial, donde son, casi 7500 millones, no lo entiendo, papel. Entonces, el señor José Luis Zapatero, no se enteró, de lo que estaba pasando, en aquella época. Me da la impresión, de que muchas instituciones, europeas, españolas, e incluso norteamericanas, no estaban, tanto, de lo que realmente, está ocurriendo, y el cambio, que va a tener. Pero la pregunta es, el poder económico, que va a tener uso, al poder político. Lo que son, todas las ideologías políticas, se van a multiplicar, o desaparecer, los estados, la soberanía, casi se van a perder. Ante todo esto es, poder económico, poder político, ¿qué creen que va a suceder? Segundo, yo sé que, a nivel norteamericano, lo que se hacía, a nivel de datos económicos, da informe a su gobierno. No sé si, en el Banco Central Europeo, a nivel europeo, o español, existe algo esto, pero en realidad, creo que, las instituciones públicas, a nivel global, no se están dando cuenta, del trascendental, del cambio que la vida. Lo ha dicho usted, claramente, o lo adaptamos, o desaparecemos, como especies. Son 5 o 6 millones, de especies, las que adaptamos, a este planeta. y una, de ese 4%, que es un síntese, el ser humano. Quiero darle, la importancia, en la entidad, que, de las telecomunicaciones, y de la economía, va a tener. A nivel político, se es consciente de esto. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, aclarar que, yo no he dicho, que o no adaptamos, o desaparecemos, como especies. Yo creo, en fin, lo que he dicho, es que nos adaptamos, o no adaptamos, porque creo que, el mundo en el que estamos, es un mundo de profundo cambio, y que no se adapte, pues, no me parece que, que tiene mucho más problemas, para, para estar, para ser competitivo, para crecer, yo creo, que todos los gobiernos, en el mundo, no solo de los Estados Unidos, en Europa, hay una preocupación, y en la agenda, proyecto europea, la agenda digital, para Europa, pues, desde hace ya, muchos años, está, digamos, tratando, de ver, cómo podemos, tener las máximas, ventajas, de esa hiperconectividad, en la que estamos, lo que pasa, es que están surgiendo, distorsiones, distorsiones, entre las cuales, estoy de acuerdo con usted, que hace falta, más política, por ejemplo, en Europa, hace ya tiempo, uno de los grandes objetivos, que nos planteamos los europeos, que fueron, las uniones monetarias, la unión monetaria, es una realidad, y ponemos una moneda, una moneda de referencia, una moneda clara, una moneda fuerte, pero la contraparte, que es la unión económica, eso no lo es, no hay ni una verdadera, un unión fiscal, ni una unión bancaria, ni una unión energética, ni hay un mercado único digital, si usted compara, por ejemplo, el número de operadores, de telecomunicaciones, que hay en Europa, más de 100, ¿quiénes son nuestros grandes, dos grandes competidores, ahí en el global, Estados Unidos, por una parte, y por otro, China, ¿cuántos operadores, de referencia, en materia de telecomunicaciones, tienen estos países? tres o cuatro, luego, avanzar en la consolidación del mercado de telecomunicaciones, para tener operadores más grandes, y que puedan competir en el mundo, y que puedan invertir más, y que podamos tener infraestructuras de banda ancha, ultra rápida, que nos permitan disponer de todos esos servicios, fundamental, pero eso está siendo frenado todavía, porque no tenemos un verdadero mercado único digital. En España, ¿qué hemos hecho? En España hace cuatro años, probablemente todo el año 2012, y, por tanto, con el mundo de la academia, con los operadores, con el mundo de la empresa, diseñamos una baja de ruta, que era la agenda digital para España, para ver, digamos, qué era lo que teníamos que hacer, en todo lo que tiene que ver, con el desarrollo de aspectos, como son, la inclusión digital, la conciencia digital, la seguridad, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, lo que son los contenidos digitales, lo que es el comercio electrónico, la administración electrónica, la sanidad electrónica, todo, porque todo, está efectivamente, cambiando. Hoy, por ejemplo, España, en el año 2014, fue el país de toda Europa, que mayor despliegue, hizo, de infraestructuras de banda ancha, infrarrape, efectivamente, esa es una de las condiciones, para poder beneficiarnos, de esa hiperconectividad, que yo creo, que como antes le decía, en la posición, no solo, invade, y caracteriza, a un sector u otro, sino que caracteriza, a toda la economía, y yo lo que creo, es que al final, pues todos tenemos que aprovechar, las oportunidades que hace, el conectividad notar, hace algunos años, para escuchar la conferencia, del mejor profesor, de economía, del mundo, que estuviese, en el MIT, o en Harvard, pues, o estaba uno en Harvard, o no lo podía hacer, hoy, con un teléfono móvil, a través de YouTube, cualquier alumno, de cualquier parte del mundo, donde haya internet, puede acceder, a las clases, y a las conferencias, de los mejores, profesores del mundo, eso es una oportunidad, extraordinaria, eso va a ir malando, las oportunidades, en materia de educación, y formación, ahora viene, una cosa, es que esté, la herramienta disponible, pero está, otra cosa, es que haya, velocidad suficiente, para que eso sea posible, y después está, como todo, la propia predisposición, de cada cual, a aprovechar, esas oportunidades, y le digo algo, y le digo algo, muy en serio, eso es, no solo lo que va a marcar, eso es, lo que está marcando ya, la capacidad de competir, entre el panel, la formación diferenciada, que más allá, de lo que se imparten las autas, más allá, de lo que les puedan decir, o no decir, los profesores, cada uno, se pueda hacer, de acuerdo a lo que son, sus planteamientos, y a lo que son, su propia preferencia, es decir, yo, a la economía digital, solo le veo, ventaja, aunque también hay amenazas, y las amenazas, vienen, o todo lo que tiene que ver, con la ciberseguridad, ¿por qué? Porque hacer ataques informáticos, que pueden tener daños, materiales, personales, económicos, generalmente, los atacantes, no se exponen, y suelen hacer ataques, de bajo toque, esa es la razón, por la cual, no solo en Estados Unidos, sino que en todos los países del mundo, se está invirtiendo, mucho, cada vez más, en ciberseguridad. Buenas tardes, señor Solis, yo tenía, dos preguntas, con respecto al IMAGNED, España, en la crisis, normalmente está siguiendo, con la bajada de salario, para ser más competitivos, a nivel internacional, quería saber, si, esto es, va para hoy, o mañana, porque básicamente, lo que tiene unos países desarrollados, es la alta cualificación, sobre todo en IMAGN, el desarrollo, qué facilidades fiscales, sobre todo, debería de poner el gobierno, para que, la iniciativa privada, fuera mucho más grande, después, con el tema de la reforma, estructural de este país, creo que, se han hecho reformas, pero no tan profundas, como había dicho el gobierno, en su programa, porque hay que eliminar, bastantes divulgaciones, sobre todo, casos políticos, que sobran en este país, y tercero, una cuestión, que usted y yo, no estamos de acuerdo, cómo se ha actuado, en este país, contra la corrupción, y yo le digo, le hago una pregunta, como todo usted, por ejemplo, aquí en Canarias, por ejemplo, con el caso de Agra Monteromo, por Centura, con el caso de Agra Monteromo, por Centura, que está imputada, pero que se ha estado, no, no, digo, que usted dijo, que no estaba, que no estaba de acuerdo, como se ha actuado, con la política, contra la corrupción, en este país, que usted había puesto mi día, pero usted, precisamente, que es el que, el que lleva el bebé en Canarias, ¿qué ha hecho para, para la situación, que está en la provincia, que está imputada, la corrupción? En relación a la primera pregunta, que tiene que ver con la innovación, y la innovación es la base de la industria, es decir, las industrias que avanzan, son aquellas que inoman, si no se inoman, pues no hay industria, y tal vez más, la industria está basada, en la capacidad de innovación, de las empresas, pero es verdad, como decía, en materia de innovación, no solo tienen que innovar, las empresas, sino que tiene que haber también, una política de innovación, que favorezca, las administraciones favorezca a la economía. Es verdad, que dentro de esa política, de consolidación fiscal, también a la innovación, desde el punto de vista, los presupuestos públicos, han ido menos recursos, a lo largo, de los años 2012 y 2013, y en el 2014 y en el 2015, han empezado, a aumentar nuevamente. Desde el punto de vista, de herramientas compresas, como se preguntaba, para impulsar la innovación, pues hay una herramienta, que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es la que desarrolla, la empresa nacional de innovación, INISA, a través de créditos participativos, que involucren directamente, a quien presenta, el proyecto de inversión, que digamos, es el mayor, el mejor de los síntomas, para quien se lo presenta, creer, realmente en su proyecto. Por ejemplo, a lo largo del año 2014, fueron aproximadamente, unos 130 millones de euros, los que fueron destinados, a financiar, proyectos de innovación, de esa naturaleza, pues, fundamentalmente, empresas tecnológicas, pero no son. Hay empresas que no son de base tecnológica, por ejemplo, empresas del sector turístico, que también tienen programas específicos, como el EmpreteCur, en el fondo son recursos, no son subvenciones, no creemos tanto, la subvención a fondo perdido, sino en involucrar, al propio promotor, del proyecto innovador, en lo que es la financiación, del proyecto. En cuanto a las reformas estructurales, a las que se refería, y sobre todo desde el punto de vista de la administración pública, yo creo que probablemente, ese ha sido de los campos donde peor hemos explicado las cosas, porque cuando uno repasa, cuáles son los ratios, por ejemplo, de digitalización, de las administraciones públicas en España, la ventanilla única, para facturas, el hecho de que cuando una administración expide un documento de acuerdo a la ley del mercado, de unidad de mercado en España, sea valida en el conjunto de las administraciones en España, o el hecho de haber hecho desaparecer, en el ámbito de la administración local, la autonómica y nacional, más de 2.300 organismos, hablo desde el 2012 hasta la actualidad, y un ahorro en recursos de 30.000 millones de euros, ciertamente es probablemente de los ámbitos donde más hemos hecho y donde peor lo hemos explicado. Pero es verdad que muchas veces cuando se habla de reforma de la administración, se meten otras cuestiones, como es, ¿por qué siguen, por ejemplo, en la península, no aquí, porque se debata aquí, ni existe, ni se va a plantear, porque es otra cosa, pero en la península hay más diputaciones, ¿no?, que se plantea literalmente, ¿por qué siguen existiendo las legislaciones, que se plantean, también, por ejemplo, el papel del Senado, cómo se tiene que reformar el Senado y demás, pero yo creo que eso no tiene que ver con reforma de la administración, eso es lo que tiene que ver con reforma política, cada formación política, ahora de cara a las elecciones, pues tiene su propuesta, el Partido Popular tiene la suya, nosotros creemos que la diputación exige un buen papel importante, entre comunidad autónoma y ayuntamiento en la península, ninguna discusión respecto al papel de los caminos como gobiernos insulares en cada una de las islas, y en el papel del Senado, pues lo que creemos es que tenemos que reformar los reglamentos para realizar el funcionamiento, pero no solo del Senado, sino también del Congreso. Y luego, lo que me pedía respecto al tema de la imputación, de una persona o de otra, yo le puedo decir que la palabra imputado, que de hecho ha sido modificada ahora, ¿Puedo decir que funciona? Sí, pero ya sabe usted que aquí generalmente, la palabra imputado se solía asociar a una persona condenada, que tenía un carácter muy peyorativo, digamos, no se ha sustituido ahora por el término de investigado, y es verdad, había, ha habido muchas personas que han estado imputadas, yo he estado imputado, y desde el principio del primer momento que estuve imputado, yo acredité que aquello que se me imputaba era absolutamente falso, y con el paso del tiempo, y de los años aquellos archivó, lo que ocurre, y luego eso tiene un daño respetacional, un daño personal, un daño familiar, que a veces es un daño difícilmente predecible. Yo creo que en esta materia, para poner el caso de los temas planteados, como en todos los demás, creo que son los tribunales los que tienen que tomar sus propias decisiones, y una vez que decidan, pues todos los demás, alógicamente, se ha restituido por el suelo promocional. Hola, buenos días. Yo le quería hacer una pregunta, porque hemos estado viendo estos días en los medios de comunicación, en la situación de la empresa a Bengoa, está en tres conjuntos de acreedores, va a independizar, si no va a independizar, la seguridad social y la seguridad de Estados Unidos, y tiene un pasivo de casi 20.000 millones de euros, sobre eso que se han publicado en los medios de comunicación. Entonces, la pregunta era muy completa, era, bueno, como las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, es saber cuál es la posición del ministerio, o del gobierno respecto a la empresa, si se van a socializar las pérdidas o las bancarrotas. Una empresa que tiene una plantilla algo superior a la que yo vivía, por lo tanto que yo tengo son aproximadamente unos de 6.000 y algo de trabajadores, de los cuales 6.800. No, no, disculpe, yo me refiría al pasivo de la empresa. A unos 26.000 empleados, de los cuales unos 6.000 y algo están aquí en España. ¿Cuál es el problema? El problema es que el pasivo de la empresa, a pesar de que la empresa es una empresa muy potente, desde el punto de vista, de la experiencia que tiene, del saber hacer, desde el punto de vista de la presencia internacional, sin embargo, financieramente, está en una situación, pues ciertamente, extremadamente complicada. Y eso es lo que le ha llevado a entrar en una situación de preconcurso. El preconcurso, como sabemos, no permite que la empresa vaya definitivamente a un concurso, porque el preconcurso lo que hace es abrir un periodo, de tres meses puede llegar incluso a cuatro, porque pueden ocurrir dos cosas. O bien, la empresa llena un acuerdo con los acreedores de refinanciación de la deuda, o bien, luego, la empresa se va directamente a la situación de concurso. ¿Cuál es la posición del gobierno? La posición del gobierno es, en primer lugar, desear que la empresa pueda llegar a un acuerdo con los acreedores para que esa situación de preconcurso no deriva en la de concurso y que la empresa pueda seguir siendo una empresa viable y de referencia. Pero, desde luego, lo que en ningún momento se ha planteado este gobierno es lo que planteaba de asumir las pérdidas en el tercio de socios. Es decir, la etapa aquella propia de la dictadura del Instituto Nacional de Industria, donde era el Estado quien entraba en las empresas, quien creaba las empresas y quien nominaba a las empresas y la industria, eso ha pasado definitivamente. Seguía, desde el punto de vista, absolutamente ineficiente y, desde luego, este gobierno no se lo ha planteado en ningún momento. ¿Y a través de una línea de crédito especial ni de ninguna forma? Bueno, quiero decir que el Estado tiene un grado de posición no menor. Es decir, si uno suma la línea abierta del Instituto de Crédito Oficial de Terce, que es la compañía de esta año la segunda de la Constitución, y deposite, pues tenemos una posición que está prevencionada por 400 millones de euros, ¿no? Hay que tener en cuenta que decía antes que por eso nos dijiste el pasivo de las 20.000 millones. El pasivo creo que es algo superior, ¿no? Pero, en todo caso, un pasivo muy abultado, bueno, el gobierno tiene que ver, tiene que examinar muy bien cuál es la situación, pero en este momento no se ha planteado ir más allá de lo que pasa. ¿Quién? Aquí, aquí. Ah, un auto. Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo se ha aquí? Yo tengo que decirlo hoy el día 30 de noviembre, es decir, estamos cerca de las elecciones, y ahora quiero formular una pregunta electoral. cuando desde el principio de su ponencia, de la presentación, pues se vio el vídeo, yo creo que todos tenemos que convenir que fue un vídeo muy bonito, entre otras cosas, como dice Santayama, pues porque se decía la verdad, es decir, hay crecimiento, hay empleo, hay recuperación, eso es evidencia espírita que no se puede negar. Pero a mí, en todo el vídeo, yo no lo puedo remediar por más que esto fue el cuadro de Velázquez, de Velázquez, cuyo mérito principal es que el pintor no solo refleja lo que está viendo, sino que también incorpora en la pintura la perspectiva del que está siendo pintado, de la humanidad. Entonces me preguntaba un poco por ahí, yo te lo voy a preguntar, me voy a criticar los recortes que ha sufrido la universidad, aunque son verdad, y yo pienso, pues como muchos españoles, muchos alemanes, pues que invertir en educación es precisamente eso, es invertir. No lo voy a criticar tan poco, porque todavía no estamos en fechas electorales, pues que nuestros estudiantes están pagando más tasas que lo que pagaban antes, cuando por ejemplo en Alemania la universidad es prácticamente gratuita. Yo lo que lo voy a preguntar, porque como no estamos en elecciones, es precisamente un poco haciendo honor a Velázquez, pues, y cambiando de esa perspectiva, ¿qué estamos en la universidad pública? ¿Qué es lo que puede hacer la universidad pública para ayudar al gobierno de España a prosperar en este país? ¿Qué competencias son las que le diéramos los profesores impartir más en clase y favorecer más en el aprendizaje de los alumnos? ¿Cuáles son los conocimientos que deberíamos favorecer más? ¿Cuáles son las actitudes que deberíamos favorecer más? Lo que le voy a preguntar es qué puede hacer la universidad pública, la universidad privada en España también es muy buena, pero yo soy funcionario público, no es necesario ser político para ser servidor público. Yo lo que le quiero preguntar es qué podemos hacer en la universidad española para, y que no estamos haciendo, la pregunta es más difícil, es decir, no lo que ya estamos haciendo, sino qué es lo que estamos haciendo y deberíamos hacer en la universidad pública. Muchas gracias. Gracias. Sí, probablemente sería atendencioso por mi parte, darle una respuesta, la podría dar, es decir, un estado de opinión personal, pero hay un dato y es que a pesar del esfuerzo de estos últimos años, de los últimos 30 años que se ha hecho en España en materia de formación, en materia de educación, en materia de universidad, lo cierto es que hoy no hay una sola universidad española ni pública ni privada desde las 150 primeras universidades del mundo. Y ahí yo creo que tendríamos que hacer todos una reflexión, gobierno, partido, profesores, qué es lo que está tallando para que eso sea así. Porque yo llevo muchos años hablando, escuchando hablar y hablando de excelencia, pues yo creo que desde hace más de 20 o 25 o 30 años aquí en Canarias, que es donde he estado con toda mi vida. Y sin embargo, lo cierto es que entre las universidades excelentes del mundo, pues España no tiene. Bien, yo no sé qué es lo que realmente ha podido fallar, pero hay una cuestión, y es que el esfuerzo está en la base de cualquier tipo de progresión. No digo que no haya esfuerzo en la universidad de los españoles, pero creo que muchas veces ese esfuerzo no se ha canalizado hacia una investigación que enlace directamente con el mundo de la empresa. Y también es verdad que en eso llevamos hablando décadas sobre la necesidad de engargar más la universidad y la empresa. Muchas veces hemos considerado que la investigación es investigación por el hecho de hacer muchas especies doctorales que luego van directamente a una estantería. hay otros países donde realmente eso no es así. Y después creo que también el miedo al fracaso propio no solo de nuestro país, sino yo creo que la mentalidad latina general pues no ayuda a poco. Hay una conferencia que seguramente ustedes habrán oído hablar de ella desde hace todos los años en Silicon Valley que se llama el Fair & Concepts que es la conferencia del fracaso. Y ahí quienes se reúnen son generalmente inversores y emprendedores empresarios que al menos como requisito hayan fracasado una vez en su vida. Porque la mentalidad es que del fracaso siempre se aprende. Y es curioso porque la probabilidad de que se financie un proyecto de inversión aumenta la medida que ha tenido más fracaso. Porque se supone que cuanto más fracaso ha obtenido más ha aprendido este propio fracaso. Y yo creo que el propio hecho del miedo al fracaso que tenemos muchas veces nos limita las posibilidades pues de depender de muchas cosas y quizás también desde la propia universidad pues si se impulsara esa cultura de no tener el miedo al fracaso. Porque el fracaso es un objetivo en sí mismo. El objetivo debe ser el aceptarlo. Pero no verlo como un aspecto negativo sino todo contrario. Y que una posibilidad y una oportunidad pues a lo mejor también mejorábamos algo. creo que hay una última pregunta por ahí. ¿Se oye? Bueno, señor ministro yo los he escuchado con mucho interés yo soy profesora de esta facultad y a diferencia de mi compañero que acaba de hablar y que resulta la facultad pero también yo no soy tan generosa como él él se plantea que qué podemos hacer nosotros los profesores universitarios la comunidad universitaria por cómo podemos contribuir y ayudar al crecimiento económico de este país y yo me plantearía la pregunta a la inversa. Usted justamente acaba de decir que desde su opinión usted considera que no estamos por las universidades públicas españolas que no aparece en ningún ranking y yo creo que hay muchas más cosas detrás es decir quizás sumamente se está fijando en ese criterio por lo que yo conozco de la universidad española y he estado en varias universidades españolas trabajando le puedo asegurar que con investigación se está haciendo pero que evidentemente para poder hacer investigación pues hay que haber una infraestructura una infraestructura que también el propio gobierno apoye desde el Ministerio de Educación y en este caso bueno pues las condiciones no han sido las mejores en los últimos años quizás por la crisis pero se nos ha incrementado la carga docente no sé necesitamos quizás que se abra la vía de la contratación con profesorados necesitamos un apoyo también por parte por parte del gobierno para que los profesores podamos tener la suficiente visibilidad como para dedicarnos más a la investigación y también el poder cumplir la docencia con la calidad de que diga y eso creo que nos está dando también soy de la opinión de que pienso que ustedes en concreto el partido del gobierno que ustedes pertenecen creo que no está apostando en absoluto por lo que es la universidad pública encuentran defectos errores se producen cambios desde mi punto de vista cambios improvisados en política educativa que no son solo no solo se les puede atribuir a ustedes sino a los gobiernos anteriores también no es decir no existe un consenso en el tema de educación y cada vez que hay elecciones en este país se cambia el sistema educativo y eso no tiene razón de ser en una sociedad moderna en una sociedad que aspira al conocimiento y por supuesto hay que apostar por la innovación por la investigación por el desarrollo por IMAG y hay que apostar sobre esos recursos también para potenciar los recursos de la universidad y para que el profesor pueda ajustarse y motivarse para poder desarrollar proyectos que son interesantes que puedan realizar en el propio desarrollo de los alumnos y de los nuevos profesionales entonces desde ese punto de vista la universidad explicará qué es lo que piensa hacer su partido su gobierno de cara a las nuevas elecciones y desde el punto de vista de la apuesta por IMAG de Magí desde el punto del ámbito universitario y cómo van a aumentar y en un otro aspecto importante también porque bueno no se preocupa porque son los clientes son los clientes y de alguna forma porque ellos o sea que en la educación que reciben luego se pueda se pueda vislumbrar en su incorporación a un mercado de trabajo con un trabajo que sea estable porque habla de trabajo indefinido yo ahí me va a permitir pero yo discrepo yo creo que lo que se ha creado es mucho empleo precario para los jóvenes y bueno me gustaría que me dijera qué es lo que se ha pensado en este partido que ha estado aquí que no va a tener esa propuesta en relación a lo que es el impulso de la universidad pública española dada esa enorme proliferación que está ocurriendo ahora en la universidad privada y también desde el punto de vista del periodo joven y la apuesta por la investigación la innovación y el desarrollo que es muy importante para que se pueda desarrollar esa economía del conocimiento es verdad que a lo largo de estos cuatro años fundamentalmente de los dos niveles hubo incidencialmente considerables en este punto pero por una razón económica fundamental que creo que todo el mundo entiende mucho más de una facultad económica si nosotros tenemos este nivel de ingresos y este nivel de gastos la diferencia que es el déficit público pero ya no es una cuestión de cumplimiento de un objetivo que tenemos comprometido con la Unión Europea sino porque es que si no no recuperamos la pasión y claro para disminuir el déficit público solo caben tres cosas disminuir gastos donde están los ingresos o las dos cosas juntas en España no está corregido todavía el déficit es decir este año 2015 cerramos con un 4,2% el año que viene todavía será del 3 es decir a pesar de que hemos ido reduciendo todavía estamos presupuestando y gastando más de aquello que podemos es más hemos estado reduciendo el déficit público haciendo las dos en el alto en años como el 13 el 12 y el 13 donde ha habido todavía recesión es decir la actividad económica ha recorcedido porque nosotros empezamos a crecer en el tercer trimestre del año 2013 y solo tuvimos crecimiento en el año 2014 es decir es verdad que los recursos han disminuido pero en materia de innovación por ejemplo en el último consejo del 20 el que hubo hace tres días se aprobó la creación de la agencia nacional de innovación con participación de las universidades justamente para desde el ámbito público impulsar la actividad de innovación puede decir porque verdad oye ya han esperado al final de la legislatura hace una legislatura muy reformista yo creo que de las más reformistas que hemos tenido a lo largo de las últimas legislaturas y es verdad que todavía quedan cosas todas siempre pero esa ya se ha creado en el pasado con Ciudad de Minus ¿qué puede hacer el gobierno con la universidad? yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno con la universidad es que puedan tener capacidad de elección los alumnos y los profesores esto para mí es lo más importante pero no solo capacidad de elección de lo que es una carrera u otra sino capacidad de formación en el sentido integral del tema si se me dice que como consecuencia de esas políticas de ajuste del gasto público ¿ha habido menos recursos? digo sí los ha habido en 2012 y los ha habido en 2003 en 2014 ha empezado a revertir la asignación y se ha adoptado mayor presupuesto se ha adoptado más en el 15 y se ha adoptado más en el 16 ¿habrá más para educación para sanidad y otras políticas? sí lo habrá ¿en qué medida? en la medida en la que mejore la economía haya más personas trabajando y esas personas sucompan un aporte de ingresos públicos que permitan hacer políticas muchas veces se dice claro es que esto también lo de la lo de la lo de la política económica supone un serio deterioro al estado del bienestar en España las cifras no demuestran que eso en España cada vez hay 14 millones de personas que reciben prevenciones hay cerca de 10 millones de personas que reciben suspensión 2 millones y medio de personas que reciben una prestación por el empleo 1 millón que reciben una prestación de inserción 750 mil personas que reciben una ayuda a la dependencia ¿quién hace posible esa solidaridad? los otros 18 millones de personas que son los que están trabajando si en vez de 18 hay 19 si en vez de 19 hay 20 millones de personas lógicamente hay más recursos para prestaciones para política de sanidad para política de educación es decir lo mejor que puede hacer el gobierno es generar condiciones para que la economía vaya mejor a veces se nos dice claro ustedes los de gobierno piensan que la economía es toda pero es que la economía es casi toda porque si la economía no va bien y no hay muchas personas trabajando al final era lo que nos pasaba en los primeros años que encima que hacíamos unas políticas tremendas de ajuste todo el dinero que se ahorraba se iba en el mato del interés de la vida de la economía ahora ya esto ha revertido se puede ampliar las políticas sociales de educación la política de sanidad y la tendencia que de nuevo eso va a ir bueno muchas gracias bueno yo me he dicho que suele ocurrir de las clases porque ahora se va a ir dando la hora la gente empieza a desfilar yo no quiero aburrir yo solamente quería despedir el acto llamando la atención sobre varias cosas yo quería decir una clase una clase al formato de tomar luta que tengo y media y en la que los estudiantes han sido críticos y respetivos yo creo que nos merecemos un aplauso por el estudiante evidentemente por haber sido digamos digno estudiante en la medicina por otra parte creo que deberíamos hacer una actitud de decisión porque la primera clase es un apunte durante una hora y bella va a ser que difícil evidentemente yo creo que ha sido un ejercicio enorme de saber que nos ha transmitido aquí no solo el dato sino una capacidad enorme para retenerlo y para argumentar sobre la base de algunas preguntas más o menos comprometedoras salir no solo y eso se diría pues más que más que más que contente yo me gustaría comprometer como usted que tiene sus metas seguramente mucho más altas que el ministerio me gustaría comprometerle para que confundir en cuanto esté aquí en el sitio de PUPI y no tengo que echarla como esta yo estoy orgulloso de todos los ministros canarios de cualquier siglo porque hay evidentemente un aspecto del país que es una dimensión un poco simple pero simple me ha parecido que el señor Soria como el señor ministro proyecta una forma de ser proyecta una forma de hablar una forma de ver vida que es la nuestra en esta pequeña ínsula y siempre me he sentido orgulloso cuando una persona así con esta talla como nosotros me ha representado mi papel de gracia ministro ¿está un provecho? Un provecho gracias muchachos gracias